Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal, buenos señores, y como dieron el título... ¿Qué es una avispa? Bueno... Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal, buenos señores, y como dieron el título de hoy, yo les vengo a traer mis productos terminados y obviamente también a contarles cómo me fue con ellos. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y bueno señores, yo tengo aquí mi bolsita, ustedes saben que en esta bolsita yo meto unos cuantos productos, pero también aquí afuera tengo unos cuantos porque no me entran. Y voy a empezar señores con este producto, bueno lamentablemente voy a empezar con un producto que no me gustó. Esta es una crema de Bavar, es una crema anticelulítica y es de aloe vera. Ahora, señores, yo tengo que decir que esta crema a mi no me gustó para nada, pero cuando digo para nada es que no me gustó nada. Nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque es de estas cremas que, bueno, para empezar, la textura no me gustaba, porque es que no era una crema como... cremosa. Si no era como una crema media, líquida, entonces esa textura que tenía como que no me terminaba de cuadrar. En segundo lugar, que era por lo que no me gustaba para nada, es que tú te la pones y... Ok, este cabello no me deja hablar. Es que tú te la pones y la piel no la absorbe jamás. Jamás. Eso jamás se desaparece. Entonces tú sientes la piel grasosa, entonces también cuando te bañas también la sientes. Ay, no, no. Era desesperante, de verdad. O sea, el sentirla en mi piel era desesperante. O sea, no era ni siquiera tanto la textura, sino que yo no... Señores, yo tengo meses con esta crema. O sea, bueno, al final ni siquiera la terminé yo, porque sospecho que esta crema me daba una alergia aquí en las manos. Yo no la vuelvo a comprar. Yo personalmente no la recomiendo. Y sí, señores, tengo que decir que de la marca Bavare, yo he usado otras cremas que me han encantado, porque se absorben y tal, y la piel se hidrata. De paso, yo esto no notaba ni que me hidratara, ni adiós celulitis, ni nada por el estilo. O sea, no para... No, no, no. Esto no vuelve... No, no, no. Ni la recomiendo. Lo siento. Vamos a seguir. Lo siguiente, señores, que les voy a mostrar es este shampoo, este es de los 13M. Esto yo lo compré realmente. Este no es el que a mí más me gusta de la marca, pero yo lo compré porque había un especial y tal y cual. Y bueno, shampoo, yo no me mato mucho por el shampoo. Yo dije, bueno, pues vamos a agarrar. Este es el liso queratina. ¿Qué pasa? Yo no tengo queratina en el pelo, pero bueno, ni modo. Yo no tengo nada malo que decir de este shampoo. Realmente yo sí creo que cumplía su función, que era limpiarme el cabello. Yo no puedo decir que era un liso extremo y tal. Bueno, yo también me paso a la planchita, pero el shampoo por lo menos me dejaba el cabello limpio. Así que yo lo volvería a comprar. Realmente sí lo volvería a comprar porque no tengo ningún problema con él, a pesar de que él no es mi favorito, pero él y yo no tenemos problema. Así que ese sí puede volver a casa. Bueno, lo siguiente, señores, que lo terminé ahorita, fue esto. Estas son unas toallitas de maquillante. Esto es de la marca Balea, de la droguería, DM. Esto yo lo traje de Alemania. La verdad es que para mí son unas toallitas comunes y corrientes. Unas toallitas limpiadoras que yo realmente las utilizo, no es para desmaquillarme, sino para quitarme los swatch de las manos o para... incluso a veces lo agarro para el escritorio, que no debería decir eso, pero sí a veces sí me manché un poco con la máscara, agarro un poquito la puntita de la toallita y tal, pero realmente yo no le veo la gracia. Para mí son unas toallitas comunes y corrientes. Y bueno, no la volvería a comprar porque, bueno, Alemania está un poco lejos de aquí y porque realmente aquí hay otras opciones iguales. Bueno, iguales que ella. Así que nada, bueno, los siguientes, señores, que les presento es esto que está aquí. Esto es el Mayo Oliva. Esto es una terapia intensiva de acondicionamiento para cabello seco y maltratado. Esto yo lo traigo desde República Dominicana, pero en Amazon sé que lo venden. Además son Estados Unidos y además son España. De todas formas, en la cajita de información yo les voy a dejar el link directo. Esto es un tratamiento que contiene mayonesa y que contiene aceite de oliva. Y ustedes saben que la mayonesa y el aceite de oliva, si usted se lo pone por separado, buenísimo el cabello, pero si usted se lo pone junto, es fabuloso. Entonces, este tratamiento yo lo recomiendo porque realmente a mí me deja el cabello hidratado. Yo siento el cabello bastante suave, lo siento bastante suelto. Es un tratamiento que obviamente voy a volver. Yo creo que todavía me queda un envase allí y obviamente cuando vaya a República Dominicana esto vuelve de mi arsenal. No lo voy a comprar ahora porque todavía me quedan unos cuantos, pero eso siempre está en mi lista. Cada vez que yo voy para la isla, eso está en mi lista. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, señores, es este acondicionador. Esto, bueno, esto es una mascarilla reparadora. Esto es de la marca Sensys y yo tengo que decir que este tratamiento yo lo compré porque yo se lo vi a una youtuber dominicana. Ella tiene el cabello, bueno, ella tiene el cabello afro realmente, pero ella decía, y la verdad es que yo se lo veía, el cabello bastante suelto, perdón, bastante suelto, ligerito y tal. Bueno, yo compré este tratamiento, señores, y tengo que decirles que este tratamiento realmente es bueno, pero por otro lado es peligroso. Miren, hace un tiempo este tratamiento yo me lo puse en la peluquería. Bueno, me lo dejaron allí mis 15, mis 20 minutos, señores, y cuando me lo retiraron, yo entiendo que me lo había retirado bien, bueno, me llega la hora de secarme el cabello. Y la peluquera cuando empieza a secarme el cabello me dice, pero es que esto, tú tienes grasa en el cabello. Vuelve a lavarle el cabello. Vuelven y me lavan el cabello. Vuelvo y me siento en la silla. Vuelvo y la muchacha dice, tienes grasa. Señores, yo me tuve que lavar el cabello 3 veces. Porque esto aporta tanta grasa al cabello que yo que tengo el cabello, que tiende a ser un cabello seco, tenía demasiada grasa en el cabello. Así que yo, a partir de ese día, lo que hice fue, nunca más me lo puse en las raíces, sino que de medio a punta, bueno, de medio a punta no, como de aquí, como un poquito más arriba del medio para las puntas. Porque, verdad, las puntas siempre es como lo que uno más seco tiene. Yo lo volvería a comprar, sí lo volvería a comprar, pero por ahora no lo voy a volver a comprar, sabe por qué? Porque es que tengo demasiados potes y tengo que ir sacando y gastándolos porque es que son demasiados. Bueno, lo siguiente, señores, ahora sí, vámonos para la bolsita. Lo siguiente que les voy a mostrar, señores, son las mascarillas de Garnier Cabello. Las mascarillas de Garnier. Esta lo que te aportaba era como luminosidad, como jugosidad a la piel. Pero también, señores, he gastado una de esas, bueno, esta está nueva, pero que realmente también he usado otra mascarilla en esta. Ustedes saben que de todas las que sacó Garnier, esta es mi favorita, como siempre les repito, la que tiene la granada porque esto, señores, aporta una hidratación en la piel fabulosa, fabulosa. Dice la gente de Garnier, y vuelvo y repito, yo les creo que 15 minutos con esta mascarilla equivale a una semana de hidratación. Yo realmente les creo, señores, porque esto hidrata, pero como cosa loca. No es verdad que nunca he puesto a prueba de que ponerme eso durante 15 días y no poner más cremas en una semana porque realmente no lo he probado, pero son buenas, señores. Realmente hidrata. Si usted tiene la piel seca, la de la granada, búsquela, la necesita en su vida. Así que, bueno, lo siguiente, voy a sacar a todos mis potes, lo siguiente, señores, es esto que también lo terminé hace poco. Es el shampoo en seco de la marca de Sephora. Este es un shampoo, bueno, express, es verdad, un shampoo seco que realmente me gusta el olor de este shampoo, pero yo este shampoo en específico no lo volvería a comprar porque realmente no creo que cumpla muy bien su función. Si tú sientes que el cabello o lo notas, que está un poco más suelto, porque se supone que esto lo que hace es ayudarte con tu cabello sucio, pero realmente con este shampoo yo lo veo como la gran diferencia que he visto con otro shampoo en seco. Así que este en específico de Sephora yo no lo volvería a comprar. Bueno, lo siguiente es, señores, que también, por supuesto, terminé otro paquete de disco desmaquillante. Yo no me acuerdo dónde yo compré esto, señores. Yo no me acuerdo dónde lo compré. Bueno, igual, los discos desmaquillantes, señores, a mí realmente, con que no se me desbaraten y anden soltando fibra por todos lados, yo no tengo problema de si es de este supermercado o del otro, si tiene esto, si tiene aquello. Con que no se me desbaraten y me quede en la cara o en la ropa toda la fibra, ay, mi madre, qué susto. O sea, o ande la fibra por ahí pululando, todo está bien. Así que esta también la terminamos y por supuesto la volveremos a comprar porque si la compré es porque me gusta. Lo que no recuerdo es dónde fue que la compré. Bueno, lo siguiente, bueno, aquí tenemos, señores, otra bolsita, igual tenemos otra bolsita, o sea, que nos ha gustado, nos pasa que no sabemos dónde fue que la compramos. Esta crema es de The Body Shop. Esto es una crema de oliva. Esta crema, recuerdo que me vino en una beach box. Esta crema, señores, a mí no me gustó. Lo siento, pero a mí esta crema no me gustó. ¿Por qué? Porque es el tipo de crema que te deja la piel grasosa, que tú, eso nunca se termina de absorber y es como tú sentir una grasa ahí que no me gusta. Entonces, yo esta no la volví a comprar. Lo siento, pero no, esta no vuelve. Bueno, ya, terminando. Lo siguiente y que se me está cayendo, ay, señores, esto, déjenme armarlo. Este exfoliante es específico para los poros, señores, es un exfoliante que me encanta, me encanta. Bueno, yo tengo allí el pote grande y tengo otra versión de esta en mini y son unos exfoliantes, señores, que yo recomiendo que obviamente de tener la oportunidad los voy a volver a comprar porque me encantan. Yo no era, porque verdad, no era, ahora sí soy, de exfoliantes de gránulo pequeño. A mí me gusta el gránulo grande porque yo entendía que ese gránulo rascaba y se llevaba todas las células muertas y todo esto. Pero, ¿qué pasa? Llegó este exfoliante en mi vida y tiene el gránulo tan chiquito porque obviamente es para la limpieza de los poros, para trabajar los poros. Pero rasca, pero una cosa impresionante, bueno, de a partir de ahí ya yo con los gránulos grandes, nada que ver, yo ahora es esto. Y la verdad es que me gusta, me deja la piel limpia, me deja la piel suave, me gusta cómo yo me veo la piel luego de usar este exfoliante, así que obviamente este exfoliante lo voy a volver a comprar, bueno, ya lo tengo allí. Pero cuando se me acabe, obviamente, hasta que lo encuentro uno nuevo que me guste más, ese exfoliante va a volver. Otro exfoliante y este es de la marca de Rituals, este exfoliante, realmente yo este exfoliante no lo volvería a comprar, bueno, yo no recuerdo, ya recuerdo si este yo lo compro o este me vino en una revista, yo creo que me vino en una revista, pero igual, yo no lo compraría, ¿por qué? Porque irónicamente, este exfoliante tiene el gránulo grande, pero yo no sentía absolutamente nada de que rascara ni nada, al contrario, el gel con el que viene era como que te hacía un poco de puma y tal, y tú terminabas como bañándote con eso, pero esto no es un exfoliante corporal como tal. El aroma, sí, el aroma me gustó, pero ustedes saben que el aroma de Rituals tú te lo pones y no ha terminado de salir de la ducha cuando ya el olor realmente no está, así que, por esa razón, este exfoliante yo no lo compraría. Bueno, ya para terminar, señores, tengo aquí estos dos serums hidratantes, estos son de la marca Farsan Beauty, realmente, estos dos sobrecitos me gustaron muchísimo, bueno, es un serum, me gustó muchísimo porque realmente yo sentía la piel, es verdad que es un serum, pero es que yo sentía la piel como muy hidratada, la sentía como tonificada, podría decirse, me gustó realmente el aspecto que me dejaba en la piel, así que ese sí yo lo volvería a comprar. Así que nada, ya tenemos la bolsita vacía otra vez para empezar de nuevo, hasta aquí el video de hoy, manitas arriba si les gustó este video, si tienen algún comentario, alguno de estos productos lo han usado y les gusta, no les gusta, qué les parece, me lo dejan allá abajo en los comentarios y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿por qué no se ha suscrito? Está tardando en el botoncito rock que está allá abajo de la clip y se suscribe y al lado hay una campanita que también lo pulsa allí para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao.